Dí, preste. Gracias. 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 Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhum. Alhamdulillahi wa bilalameen wa salatu wa salamu ala ashrafil anbi wal mursaleen, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa baad shumat dasha binda shurukuti apna dhe rasnuktur ashar. Apna dhikashat janinin dini rasnuktur. Aski amra rasnuktur ashar ay, Bevinno prasnukum amra dhikki peyitir makde. Patron prasnuktur amarek tibikash account. Apna dhikashat janinin dini rasnuktur ashar. Apna dhikashat janinin dini rasnuktur ashar. ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? 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 Y ahora está en el día de la fecha. la imagen, la sangre, la sangre, la sangre,ás o En el caso de que el Señor es el Señor es el Señor, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.